Vale chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy, quiero que por favor le deis al botón de suscribiros y activéis la campanita para enteraros de las novedades del canal. Ahora sí, dentro vídeo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al último vídeo del año de Cocktails in House. Hoy, como veis, no voy a grabar un vídeo de un Cocktail, sino más bien quería agradeceros a todos por estar ahí durante este año tan complicado para todos y daros mi sincero agradecimiento. Espero que este año que viene tengáis un año mucho mejor, aunque no es muy complicado que sea mejor que este, ya que, bueno, las circunstancias de este año han sido raras, ha sido un año muy complicado y raro para todos. Y aprovechar también, ya que estoy haciendo este vídeo de despedida del año, pediros un reto para este año que viene. Quiero que me mandéis ingredientes, recetas vuestras, ingredientes, me refiero a ingredientes que queráis que metan cócteles, que hacerme retos. No solo quiero hacer yo los cócteles, que ya sé que a algunos os gustan más que a otros, pero quiero que interactuéis más conmigo, quiero interactuar más con vosotros. Mandadme recetas vuestras, ingredientes que queráis que añada nuevos a los cócteles. Como por ejemplo, me mandó, me pasó, Michael, un buen amigo del canal, me pasó un poco de carbón activo, que lo voy a añadir, por ejemplo, en este nuevo cóctel que voy a hacer el viernes, el viernes que va a ser el primer cóctel del año, y voy a añadir carbón activo, uno de los cócteles que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, a ver, cosas que sean fáciles de encontrar. No quiero que os matéis a buscar cosas ranas, ni tonterías. Pero sí que me mandéis recetas, como ya he dicho, ingredientes, incluso vuestras recetas, recetas propias. Lo que os venga por la cabeza, que lo probaremos y veremos qué es el resultado, ¿vale? Así que, espero que os vaya bien el año que viene, feliz año nuevo, y como ya he dicho, nos veremos el viernes en el próximo vídeo. ¡Hasta siempre!